Cada día se escuchan más fuerte y más seguido las cuecas en nuestro país y la comuna de San Antonio no está al margen, ya que de a poco las fondas, ramadas y chicherías se comienzan a instalar en el Olegario Enríquez. Y ya están trabajando contra el tiempo, ya que deben tener todo listo y dispuesto este miércoles 14 de septiembre en la revisión general que realiza Chilquinta para la autorización de los empalmes, para ser inaugurado el próximo 16 de septiembre a las 20 horas por el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro. Bueno, nosotros ya el día 31 entregamos los terrenos, hoy día ya está la gente entalándose, ellos tienen que cumplir con todas las normativas que nosotros les hemos indicado de la parte de armar el puesto, nosotros como municipiales vamos a entregar la luz y el agua potable. Ya se postularon, se adjudicaron ya lo que es la entalación eléctrica y la entalación del agua potable. Nosotros esperamos de que esto tiene que estar resuelto a más tardar el miércoles de la próxima semana para un chequeo final y poder hacerlo en parmes correspondientes con la autorización de Chilquinta. Clásico lugar que se transforme en el epicentro de las cuecas y festejos del 18 y que este año 2011 contará con 6 ramadas, una feira artesanal, 23 chicherías, juegos criollos, juegos electrónicos y 4 cocinerías. Nosotros acá mi papá tiene los juegos, los tiros al blanco y acá nosotros vamos a poner la chichería, aquí le vamos a poner el nombre de mi hija, la chichería donde la maite. Entretención y juegos criollos, todo lo que es la pesca milagrosa, el argollero, el par de la botella, todo lo que es juegos criollos. Vamos a tener un local con una amiga, Alessandra, vamos a trabajar lo que es terremoto, vino arreglado y golpeadito. Y yo voy a trabajar la parte comida que es como comida al paso, que va a ser pasteles de la ligua, van a ser pan de huevo, palmera, empanadas de queso y sopa y pilla. Eso va a ser lo que vamos a trabajar nosotros, más bebidas, refrescos y vamos a ver, puede que trabajemos el choripán también. Trabajan a full todos estos locatarios, algunos por primera vez y otros como tradición en el Olegario Enríquez, instalando pilares, martillando sus puestos y terminando lo antes posible sus locales para recibir a la comunidad en general los festejos que se iniciarán el próximo viernes 16 y se extenderán hasta el lunes 19 de septiembre. Toda una apuesta en la que esperan correr con la mejor de las suertes, que el clima les favorezca y los sanantoninos participen de la fiesta que une a un país entero.